Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z Una vez más tenemos Banlis y The Duel Links ¿Quién lo diría? En Duel Links chicos las Banlis Salen por millones, sí, sí, creo que Me da la impresión que creo que cada mes, ¿ah? En fin, está interesante, oye, quizás la mayoría Ya no está jugando quizás tanto The Duel Links como antes Y está en juego un poco enfriado, no va a ser morido chicos Porque va a revivir probablemente con la nueva era V-Rain Link Yusaku Playmaker Y vamos a darle un vistazo a esta nueva Banlis Que no me sorprende, han tocado D, 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 D La Banlis anterior de The Duel Links También golpeó en su gran mayoría al D, D Y si bien pensábamos que quizás era suficiente Para que dejara al menos de ser Tier 1 Se mantuvo siendo un Deck Top Sí, aunque no lo creas, sigue siendo un Deck Top Y entonces esta nueva Banlis lo vuelve a golpear Por segunda vez consecutiva en muy poco tiempo Si tú eres un jugador de D, D, D Quizás no estés tan contento chicos Pero diré que lo has gozado lo suficiente Como primera carta limitada a 3 Tenemos al D, 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 Slime Esa carta se limita para decir la alta consistencia del D, 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 D Así como si puedes invocar muchos monstruos en un turno El D, D, D es bastante fregado Porque además que te spamea rico Tiene, yo diría, unas cuantas aristas de jugadas interesantes No solamente la más clásica Así que oye Tiene una, más de una forma de ganarte Muy bueno, ahorita vamos a ver como está armado El Slime es una carta genial, tíos Te permite traer al Mega Genji Es muy rápido y él es un cabrón Luego tenemos contrato oscuro con la puerta Una vez más Se limita para reducir la alta consistencia del D, D, D La magia chicos Es fregada Porque cada turno va a poder agregar O sea, y agrega lo que te falte Pues solamente quizás el Slime O a Kepla Así que a 3 Oye, tiene sentido Y luego También El Burning Abyss No me acuerdo si el Burning Abyss Se considera Tear Toast en Duelongs Pero Sear también Se va a limitar a 3 Esa carta se limita Para reducir la alta consistencia Del D, Abismo Ardiente Particularmente No veo Yo al Abismo Ardiente Tan fuerte El D, 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 sí Es OP Pero el Burning Abyss diría yo Que usualmente con un D, vamos a decir Un Tier 3, un Rogue Te va bastante bien Y luego chicos Ya no está lista Orochi La verdad yo no juego Black Wings En Duelinks Nunca lo he jugado en Duelinks Así que no sabría decirte el impacto De que Orochi ya no esté en Lavales También hay habilidades Que han sido nerfeadas No, han sido buffeadas O sea, han sido mejoradas Es en Lavales En cuanto a cartas Pero aquí también hay habilidades Muy bonitas Pero antes de pasar A las habilidades bonitas Creo que es mejor esto Ver Chichichichí Cómo ha afectado Porque las habilidades son Muy secundarias ¿Ok? Las habilidades son muy secundarias Diré que es más importante Las cartas Este es el D, vamos a decir El más clásico El más ortodoxo El que más se juega Hay pequeñas variaciones Pero es Casi todos son iguales Este ¿Qué golpea? El Slime chicos Si lleva 3 Slimes Y llevas 3 de la magia Contrato con la puerta Con la reja Y ahora Probablemente vas a poder llevar Solamente un Slime ¿Sí? Uno Y muchos craftearon Yo crafteé creo que un Slime No, craftear no es la palabra Usé un ticket Para conseguir un Slime Creo No me acuerdo ya Ah no, no Creo que lo conseguíamos Bueno, algunos sí gastaron un ticket Pero creo que lo conseguíamos En el deck estructura No está tan Tan jodido Pero en fin Solamente diría que vas a llevar Solamente un Slime Y dos de estas magias De aquí Para que sean tricky Y bueno Eso le va a quitar Cierre consistencia al deck Sí Ahora sí le va a doler A perder los Slimes Y perder la portita Va a doler Va a doler Lo bueno es que su habilidad Me parece que tú decís Intacta En el extra Lo mismo es siempre Con el Mega Genjis Y con los Galaxy Chicos Son unos molestosos Y también con el Giant Trainer Para que se hacen más 3 Ah Muy fregado Así que me parece bien Por ese lado En el caso del Bar de Navis Chicos Seer Es el que se está yendo a 3 Y bueno acá Si el dejo a 3 Seers Y juegas 3 Farfas Ya no vas a poder jugar 3 y 3 Obviamente Jugarás pues 2 y 1 Yo supongo que 2 Seer La verdad no iría A armar ese deck Me faltan algunas cartas Yo supongo que voy a jugar 2 Seer Y un Farfas I guess Es lo que yo supongo Y esta carta de aquí Acá de la trampa Ya va a ser prácticamente imposible Llevar El skill prisoner Que en el momento Se juega bastante Bueno A lo largo de Navis Yo la verdad No lo veo tan 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 OP Y eso son Ahora Falta el ¿Saben que me ha Me ha entrado curiosidad? Y el deck Esto Y el Blackwing ¿Cómo está armado el Blackwing? Nadie Realmente Le pone mucha atención Realmente el Blackwing A ver A ver Ahora vamos a ver Como está armado Un hermoso deck Blackwing Orochi Super libre Orochi ¿Se llama Orochi? Si Orochi Orochi Ok Pues De hecho Estaba creo que a dos Bueno A lo que estaba Ahora está Bueno Realmente no veo ¿Llevarías más de Orochi? Bueno En fin chicos Díganme si llevarían Más Orochi Son tan útiles Como para llevar Más de uno Digo Digo Y ahora sí Ahora sí Volvamos a las habilidades Vamos a ver Las habilidades Camino a la estrella fugaz La habilidad de Yuse Chicos Diría yo Que lo que ha variado Sigue siendo exactamente Lo mismo Solamente que ahora Cuando traes Esa fórmula Sincron Puedes poner Tres cantantes En la parte superior De tu baraja Desde fuera del deck ¿Qué cantantes? No estoy seguro La verdad que no especifica Pero son tres cantantes Randoms ¿Esto qué significa? Que cuando traigas A Shooting Shooting tiene Tres ataques Asegurados Lo cual es genial Porque te permite Tequear más fácilmente Suponiendo que Bueno Es opcional Pues Primero supongo Que no te conviene Stackear obviamente Cantantes Porque te puedes hacer Brickear Porque no sabemos Qué cantantes son Pero En resumen es eso Quizás un detalle Más detalle menos Pero en resumen es eso Es lo mismo Solamente que ahora puedes Stackear tuners Para que Shooting Tenga una alta probabilidad De hacer OTK Y no te sales Y O activas el efecto Pues no robes nada Luego viene Resonancia demoníaca Que le di un chicaso Una chequeada Bien rápida Y diría que es Básicamente Lo mismo Solamente Que ahora Agregas a tu Extra deck Desde fuera del deck El dragón elevador rojo Que ya de por sí Lo llevaba a la baraja Y esto realmente No es que ayude mucho Pero supongo que te da Una mejor libertad De tu extra deck De poner más cositas Y no estás tan ajustado Es lo que yo supongo Adicionalmente De que Tu extra deck Contiene al archidemonio Dragón rojo Y al nova Y únicamente Mostra sincronías Antes me parece Que te limitaba A demonios Y a dragones Ahora tu extra deck No está Encerrado solamente En esos sincros Si no tienes Una más Mayor amplitud Versatilidad Toolbox De sincros ¿No? Vamos a decirlo así Es lo que yo entiendo Si Es lo que supongo Y luego tenemos Conjuro de las rosas Chicos Yo nunca jugué Conjuro de las rosas Ni deck de Black Rose Así que esto No lo sé Si te gustó El video Comenta Suscríbete Comparte Y dale un like Espíritu Amigo El Dinceto Baby